¡Suscríbete al canal! Un tanto a River en el inicio del juego, un River que le costó meterse algunos minutos en el partido, despertarse, reaccionar, intervenía muy bien Hichasso, pero todo esto estaba invalidado por esto. Acá está, la mano del delantero cuando iba a despejar el zaguero. La reacción de River comenzó a vildumbrarse a partir de este remate, buenas jugadas, toque asociado en ofensiva y algunas figuras destacadas como el caso de Matías Alfonso. River buscaba el primer gol de la tarde, ya comenzaba a ser superior a su rival, la pelota llega a los pies del goleador, al número 9 y a los 24 minutos de la primera parte River se ponía en ventaja con esta definición de Borbas. Muy buen campeonato uruguayo para este joven de 20 años que asume la responsabilidad del centro delantero de River, un notable pase del Chori Castro que lo ve solo y que define de esta manera, arqueando su cuerpo con mucha potencia, venciendo la resistencia de Guirín. Este gol marca después lo que fue realmente un duelo entre el delantero de River y el arquero de Plaza Colonia. Acaso la única del partido para el Patablanca viene desde este tiro de esquina y la aparición para conectar de cabeza del zaguero central Nicolás Ayala que había quedado luego del tiro de esquina en ofensiva y se va cerca del ángulo superior derecho del arco de Hichasso. Y a partir de ahí fue prácticamente que un monólogo del equipo de arcerero, acá se sanciona un penal de Greising sobre Ocampo, hay una sujeción de camiseta, incluso Ribeiro lo termina amonestando al lateral de Plaza Colonia, pero después el VAR dijo posición fuera de juego. Posición que realmente es muy polémica, para nosotros no es misma línea, pero el VAR interpreta con esas líneas, le saca la amarilla que le había exhibido al asistente e interpreta que había posición adelantada, por lo tanto no analizaban el penal. Acá se lesiona una de las figuras que tuvo el partido, el Chori Gonzalo Castro, después de este hombro con hombro con el futbolista de Plaza Colonia, es sustituido por Urreta Vizcaya y lo primero que va a hacer Urreta Vizcaya es definir el segundo para River. Exactamente, la pelota por izquierda y el gol de Urreta cuando iban 8 minutos del complemento, lo decía Muñoz, pocos minutos en cancha, pocos instantes en el campo de juego. Para el número 21, la definición y el segundo y River ya temprano, en el arranque del segundo tiempo, parecía liquidar el partido. Una pelota que pelea Borbas y que pudo haber convertido a Borbas, sin embargo venía la carrera desde atrás Urreta Vizcaya y se interpone a la aspiración del delantero de llegar a definir, tocaba muy bien ante los dos. Urreta Vizcaya ponía el segundo, desde ahí se veía más cerca el tercero de River que el descuento de Plaza para intentar meterse en partido. Todo fue color de Arcenero, Plaza sin ideas, buscando irse arriba, pero de contra permanentemente River buscaba. Acá López hace una muy linda maniobra ante Fernández, un centro notable para Borbas, se interpone justo un futbolista de Plaza, si no ahí va a estar el tercero para el delantero de Arcenero, una muy buena maniobra. Otra, pase profundo de Montiel, buen partido de Montiel, otra corrida, otra vez de Borbas, le queda el remate para la pierna zurda, se va desviado. Fue un duelo prácticamente entre el 9 y el 12, el 9 de River y el 12 del conjunto Patablanca. Hizo uno, pudo haber hecho por lo menos un par más los cambios en River, también en el segundo tiempo. Entró bien el chico Joaquín Lavega, acá la expulsión por esta entrada dura sobre Alfonso por parte del argentino Bogado. Era roja directa, el árbitro interpreta que era amarilla, le sacó la segunda amarilla, lo expulsó por doble amonestación, el VAR lo llama después que se había ido Bogado y le muestra la roja directa. El final del fútbol y la victoria del River 2 a 0.